El primer secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de origen africano y se distinguió por su servicio a la comunidad y su labor en el ámbito humanitario, generando gran empatía a nivel internacional y sensibilizando al mundo sobre los conflictos a los que nos enfrentamos como sociedad. Desgraciadamente, Kofi Annan falleció este sábado en un hospital de Berna, Suiza, a causa de una enfermedad, hecho que a través de un comunicado de prensa de Kofi Annan Foundation dio a conocer. Con una gran conmoción, la familia Annan y su fundación anunciaron que Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas que fue galardonado con el Nobel de la Paz, falleció tranquilamente después de una corta enfermedad. La educación es la premisa del progreso. Gracias por las enseñanzas. Tal fue el caso del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien expresó un profundo pésame a través de su cuenta de Twitter. Su ejemplo nos inspira a defender e impulsar los mejores valores de la comunidad internacional. Entre los diplomáticos que han expresado su pésame se encuentran, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el embajador Gómez Camacho, la ONU, por su parte, lamentó el deceso de un importante promotor de la paz, asegurando que el originario de Ghana siempre intentó guiar al mundo hacia una dirección correcta, e incluso declaró un luto con duración de tres días por la muerte de Annan. La ONU está de luto por la muerte del exsecretario general, Kofi Annan. Las banderas en la sede en Nueva York y en sus oficinas en todo el mundo ondearán a media hasta durante tres días para honrar su memoria. www.https2.com.h2xirmux0pic.twitter.com.clumi3.bau Naciones Unidas Arroba ONU-Bajo es August 18 2018 El organismo, considerado por muchos como el más importante a nivel internacional, dio a conocer que sus banderas ondearán a media hasta en todas sus sedes durante tres días, con la intención de rendir honores a Kofi Annan. Con información de Regeneración y el Mundo Foto, Diego Simón Sánchez barra cuartos corón y mate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments